7.000 árboles fueron sembrados en la urbanización Antonia Santos. La actividad consistía en que nosotros verificábamos, tomábamos medidas de las zonas verdes a intervenir y la comunidad posteriormente hacía el abollado que nosotros llamábamos en zanjas o en huecos para posteriormente que ellos mismos las lograran sembrar con apoyo de nosotros, del personal de parqueros que tenemos. El trabajo de siembra se realizó con el apoyo de la comunidad y de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo. El fin de semana hicimos el abollado aquí de la misma comunidad para el beneficio que nos brindó la alcaldía de regalarnos las maticas para un buen bienestar de la comunidad y que se nos embellezca acá el sector. Estamos muy contentos porque como este es un barrio nuevo, estamos recién fundados, estamos hasta ahora creando comunidad entonces esta es una buena oportunidad para conocernos como vecinos y embellecer nuestro barrio ya que tiene muchas zonas verdes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.